Cerca de 1.200 establecimientos comerciales entre restaurantes, bares, gimnasios y hoteles ya están abiertos en Itagüí. Esto representa hasta el momento el 97% de reactivación comercial en el municipio. Venimos en una reactivación progresiva y estable. ¿Estable en qué sentido? En el tema de los casos COVID, que hemos estado entre 380 y 405 casos. Es decir, venimos en una meseta. Eso nos ha permitido la reactivación económica de los diferentes sectores. Con la reactivación del sector casi en su totalidad, son aproximadamente 3.000 empleos los que se retomaron. Nosotros hemos intentado emprender un poquito más, pero de todas maneras hay mucha gente desempleada y vamos lento, pero vamos progresando un poco. Que esta apertura dé la posibilidad a que el empleo se reactive. Obviamente que si los ciudadanos somos juiciosos, no tendremos que volver a encerrarnos. A los restaurantes donde he ido, hemos tenido todos los elementos de bioseguridad. Durante los controles de las autoridades, cerca de 50 establecimientos comerciales han sido cerrados temporalmente, bien sea por incumplir protocolos de bioseguridad o por la aparición de casos COVID. Hay algunos pequeños comerciantes que han incumplido en el sector de Santa María y ya hemos hecho unos cierres. La semana anterior hicimos tres cierres de establecimientos por el incumplimiento. Para que la reapertura llegue al 100% solo resta la entrada en funcionamiento de discotecas y salones de eventos sociales. La semana anterior hicimos tres cierres de establecimientos.